Ana Hernández y esta hermosa yegua de nombre, Siolal. Welcome for you a beautiful and delicious specimen. The Romsvayos has good movements and not perform co-founding training on horseback. Aprovecho para dar un atento aviso a toda la gente que está alrededor de las barandas. Favor de tomar sus precauciones, los caballos estarán pasando muy cerca de ustedes. Cuiden sus pertenencias, favor de hacer a los niños un pasito atrás. Nos saquen sus manitas, vamos a disfrutar del espectáculo. Pues bien, el caballo de raza Andaluz posee un cuello fuerte y arqueado como de cisne, crin, cola y tupé abundante y ondulado. Y como ustedes pueden observar, un paso elegante, coqueto y bailarín. The Andaluzian horse has a strong axe made like a swan, made like tail and an abutal and wavy pole father. And as you can see, he's an elegant and charming step dancer. El caballo de raza Andaluz posee un cuello fuerte y arqueado como de cisne, crin, cola y tupé abundante y ondulado. Y así, la raza Andaluz proviene de la cruza de los antiguos caballos griegos y romanos, cruzados a su vez con los caballos árabes, dando como origen una de las primeras razas en considerarse puras. The Andaluzian breeds come from the crossing of facing great horses with Romans, that have been crossed with Arabians, resulting in one of the first races to be considered pure. Y así recibimos a nuestro charro que nos asistirá con la carretilla de entrenamiento de reconeo a caballo. Now we can see our charro crew will assist us with the bullfighting training on horseback in the trolley. Les platico que en el reconeo la forma de torear es a caballo, que con fuerza y actilidad se esquiva el toro de manera eficacia artística. En bullfighting, the way to do it is on horse, and with strength and agility, dodge the bull in an effective and artistic manner. ¡Ole, charro! Nuestro jinete está realizando distintos movimientos que se ejecutan con banderillas, palomas y rejones, que deben de ser clavados al centro de la carretilla de entrenamiento. El rey se hace diferentes movimientos que se ejecutan en el corso, con las pequeñas cadenas que deberían ser llamadas en el centro de la entrenamiento. y ahora sí se decide nuestro charro Julián, que nos ha regalado una bonita demostración de la doma básica, La Alta Escuela La Lidia a caballo Excelente presentación Que suene bonito